Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este gameplay les mostraré un servidor que me han recomendado unos amigos míos que dicen que es muy bueno y pues sí lo he jugado, pero yo no sabía que tenía varias monedades. Este servidor se llama... ¿cómo? Distrito Minecraft. El Distrito Minecraft es muy interesante. Trae todas las monedades como... Este... ¿Cómo les podría decir? Como escapa... Escapa de la Bestia, Puyo con la Lana, Skyblock, Creativo, Supervivencia... Este... Una de las mismas, por decir, Skyblocks, que es este tipo de juegos que, digamos, te dan una isla, una cierta isla, para que tú construyes la de las más grandes y tengas... y tengas como tu tipo casa. Digamos, que tú haces una casa chingona de poca manera, así, con los pocos recursos que te dan ellos. Tú tendrás que ir peleando, luchando, este, consiguemos dinero. Todo, todo lo irás averiguando poco a poco. Por ejemplo, ahorita es mi encuentro en el mercado. De este lado, es el mercado, es el mercado de vender puras cosas. Aquí, por ejemplo, puedo vender todo lo que quiera, solo ampliamente puedo vender esto. Pues, error, no tienes 32 cosas para vender, necesito 32 de cuero mínimo para vender. Y aquí, pues, es este lugar de comprar cosas, por ejemplo, puedo comprar las armaduras. Y aquí puedo comprar todo lo que yo quiera, todo lo que puedan ver aquí, se puede comprar. Y allá, de ese lado, no. Allá se vende. Lo que me han dicho, que es porque no me registro como premium. Yo no me registro como premium porque no tiene chiste, es lo mismo que ser normal, solamente que pagas por entrar al servidor. Pero, de este lado, es área restringida para mí porque todavía no lo acaban y siguen en construcción. O posiblemente, puede ser para los premiums, pero eso no me importa. Como verán, esto, pues, es el mercado y, pues, creo que los llevaré para misla. Y, ya vamos a verla, qué tal les parece. Como verán, estas mislas, muy pequeñitas, no tengo más que esto y esto. Y nada más, no es cierto como creerlo. Esto es como una colina que hice yo. Allá es un creeper, allá está un creeper, tengo una espada de diamante y su pecheta. Digamos que aquí te explota el creeper, no te hace gran cosa, no te destruyes, simplemente te baja la sangre. Pues, no importa esto, la sangre, para mí, nada me importa. Con tal de que no me destruya a algunos hijos de su puta madre. Este, se preguntarán a lo mejor por qué estoy recogiendo la carne de zombie. Bueno, por los que no lo saben, la carne de zombie y en este servineros venderla cuesta mucho. Es mucho dinero. Es mucho. Pagan muy bien por ello y el dinero, otras a mí no importa. Igual de me hace con la pólvora, pero no, yo, no, creo que no alguien le dio la pólvora, hija de puta madre. Me quito mi pólvora. Este, no, no importa. En este sentido, la pólvora aquí, cual es muy cara, pero es muy difícil de conseguir. Porque tienes que ir matando, este, los creepers. Y una de dos. Tú los matas a ellos, oye, te matan a ti. Por ejemplo, ya está un creeper, vamos por ahí, vamos por ahí, vamos por ahí, vamos por ahí, le doy dos, dos, y si puedo los tres. Se preguntan de qué ataque es mi espada, tiene la jugueteza, uno simplemente, y siete de daño. Y tengo una armadura de diamante, pero como verán, está más pocha que nada. Y está bien culera, bien puteada, ya se va a romper. Y este, esta isla, no la he acabado de construir hace mucho tiempo, pues ya no la he jurado. Pero sí me acuerdo, qué iba a ser. Esta es mi primera planta. Y aquí es como el tipo, el colina que tengo. Y esto, pues es, como digamos, como decir, el generador de piedra. Aquí la piedra igual vale mucho, siempre es selects, y es mucho tiempo. Y aquí se preguntarán, pero es que saca piedra, para hacerle todo. Este, en próximos videos se los mostraré como, como hacer ese generador de piedra, en todo. Este, mientras no, les quiero seguir mostrando mi isla. Ah, y aquí tengo mi corral de ovejas. Antes aquí no tenía ovejas, solo tenía vacas. El cual, luego de vacas ya no se ven en este servidor. Lo quitaron por el chatil, pues en el chatil vaca. Y yo los perdí, no, porque así la mataron. Porque si no, hijos de su puta madre llegaron a mi isla. Me mandaron un TP, lo cual me acepté. Me gusta aceptar muchos TP, que yo siempre que no los conozco. Y vinieron a los putos culeros y sacaron su puto aco y empezaron a matar las vacas. Y me emputé, me querían quitar mi isla y no sé qué tanto, o cuánta pendejada hice, la recuperé. Pero son unos hijos de su puta madre. Estos güeyes casi de mi madre, pero, pues, siguen diciendo. Me mataron unas vacas, me enojé y, pues, han quitado todos esos huevos que yo comité. Y después, tengo champivacas. No tengo champivacas, pero los tengo en otro lugar escondido. Ah, ya, va. Pero les mostraré antes de ver, aquí. Aquí, digamos, es como la puente. Como una pirámide de egipcia. O algo, o algo. Cositas, por ejemplo, esto lo que le da a repuntivos. Aquí no hay problemas, si les toca o no les toca. El verano es muy grande. Y esta piedra, sí. Por todos los que lo conozcan, es la piedra del fin. Era, pero, ¿qué es la piedra del fin? Y, bueno, es el centro de toda tu isla. La cual no vas a poder quitar. Y yo pensaba que sí. La piedra, no voy a tener un que siempre me pude. Y, pues, como que se me dejó de ver, algún día lo mejor destruiré todo esto. Y, dale con esta propia gracia. Mis pollazos. No tengo semillas. Solo quiero poner que tengan sexo. Oye, 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 que tengan muchos huevitos. Oye, oye, no me quieren dar huevos. Por no tener sexo. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Aquí tengo muchos huevos. Pero, ¿qué huevos? Este, mmm, les mostraré la planta de abajo. Uy, que me dio, que no puedo entrar. Así morido varias veces. Tratado de un hirro de los hombres, corazón. Y su, esto es a mí, la tabla chiquita. En comparación de lo de abajo, de lo de arriba. Esa nada no va a necesitar, ahí arriba. Como podrán ver. No, aquí he hecho nada. Empezaba a hacer la... Quería empezar a hacer la planta, pero no. No me animo. Podrán ver qué diferencia es. Pues, tapó esto, porque luego llegan a entrar los zombies. Aquí hay una mesa de encantamiento, willy. Y una mesa de grafiteo, porque luego un pico se aquí escolió. Y iré, allá arriba, para que vuelvan las posillas que más necesito. Bueno, este es mi cofre de herramientas con manzanas de noche. Como podrán ver, tengo tres, ahora tengo ocho perlas de blender. Este, pues, nada más. Ah, y guardar este, esta hacha. Dios mío, me van a decir el señor de las hachas, porque tengo muchas hachas. Quisiera ser el señor de las espadas, no puedo. Vamos a guardar las flechas, así. Y, pues, ¿qué más podemos guardar? Pues, creo que es todo. Sí, 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 es todo. Ah, podemos vender ya carne de zombie. Bueno. Juntaremos un poco más. Aquí, ¿qué podré guardar? No me interesa nada. Estos, pues, son huevos de caballo. Tengo, ¿cuál, tres? Porque, por ejemplo, no hay más. Yo solo compro dos de cada especie. Y tengo dos de lobo, dos de pollo, uno de cerdo. Lamentablemente, cuando estaba la promoción del cerdo, no me dio tiempo a alcanzar a comprar otro. Porque me quedé sin dinero y muchas cosas sucedieron. Es que hay que llevárselo. Un de cerdo. Ah, ok. Aquí no tengo nada. Aquí tampoco, no es cierro. Aquí si tengo, no salía yo tampoco. Es que es, me hace tarde no jugar Minecraft. Porque, no me acuerdo muy bien cómo están mis cofres. ¿Por qué por aquí? Sí, no sabía ni qué tengo carne de zombie aquí. Aquí tengo lana, aquí tengo flechas. Aquí tengo bolas de slice. Algunas de slice yo no tengo slice. Y tengo un amigo mío que es mi primer galanóis que me las da. Pero, pues, me... Ay, tengo pan, no me doy cuenta. Quiero más pan, no me hace hacer pan. Puta madre, ¿dónde está mi mesa? Deja, me trabajo. Aquí está, esa mesa estúpida. Vamos a ser mucho pan. Pocas madres, eso vamos a llamar 21. Madres, hijos de perra. ¿Dónde los tiros? Con dos. Losas de roca, no las necesito. La púlbora. Es así, la guardo. Los putos huesos. Tengo un puto madral de huesos. No sé para qué los quiero en serio. Estoy pensando seriamente en mentesos, pero a veces no. Porque no puede ser un paracer que sí es puto más rápidamente. Pero a veces. Aunque me esté reventando el puto culo y no tenga nada que comer, ni dinero para ir a comprar en mercados. Vamos a guardar. Vamos a guardar otras putas gotitas. Este es mi almacén de armaduras. Armaduras, esta armadura es la más pocha. La más pocha, que diga, la más verga que he tenido en este tiempo. Este, sí me agrada. Ah, estas son las vergas. Pochas. Pocha, pocha, pocha. La verga, pocha. Así, sí, sí, mamá. Eh, ¿qué más tengo? ¿Qué más iba a guardar? Esto, no. Esto lo tengo aquí. Por aquí las dudas. Esto por aquí. La puta carne de zombie. Iba a guardar eso. En unos por D. Esa puta madre. Aquí. Esto. Los chulitones aquí. Aquí no estoy seguro de verías todo. La verdad. Quiero poder dejar esto. Hacer un desperdicio de tiempo. Llamármelo. Porque sé que no voy a poder reñar. Llevamos esto. Y primero nos podemos llevar. Nada más, tío. Pero antes de irme. No tengo un casquito. Ah, no importa. Vamos a matar a estos putas. O antes que nos maten a ellos a mí. Ah, yo quiero la experiencia. Es que 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 la mujer. Ah, no es cierto. Que no. No, 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 perra madre. Ah, no es cierto, carna. Ah, aguantale, aguantale, aguantale. Ah, no, 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 no me mates. Zombie, culero. Zombie, no me mates. Putaraña, no, 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 no. Sí, puteátela, 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 yo te apoyo. No, no es cierto, carna. No, no. Te lo hubieras matado, güey. Oh, muere, puta madre. No, sí. Güey, huyamos, huyamos. Mayday, Mayday, Houston. Estamos en ataque. Huyamos, huyamos, huyamos. Me lleva la chuleta. Me lleva la verga, me lleva la verga. Oh, mala idea, mala idea, mala idea. Ay, hijo de su puta madre. Houston, mala idea, mala idea, mala idea, mala idea, mala idea. Y ya vamos, y ya vamos. Ah, sí, Ana. Ah, pero ya me entro. Ah, ¿por qué no se vieron a la lluvia? No, 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 no. Yo no salmé a la lluvia. No me entras a vender. Después les enseñaré la planta debajo. Porque si no, me van a reventar de culo esas hijas. Es su puta madre. Y no queremos que pase eso. Ok, aparte puede llegar un puto zombie culiante. Se va a llegar a unas pinches cosas. En el canal se venden de este, o de este, de este, o de este, de este, de este, o de este. ¡Chin! En sumamos a este. Es este, a huevo. ¿Dónde podemos ver la carne de Sony? Quieren, 32 por 60 pesos. Así que vamos a dar la mitad. Vamos a entrar a, vamos a espaciar la mitad. Vamos a ver, la mitad. Me da 60 pesos, lo cual me conviene mucho. Es un muy buen precio. A ver esto. Y como pueden ver aquí podemos, vamos a checar las cosas que podemos vender aquí de precio. Como podrán, esto sí, no nos conviene. 10 pesos. Por 32. 150. Bueno, no te conviene. 5 por 10, digamos. No te conviene. 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 Este sí te conviene. Te conviene. Un stat, que son 64, te le pagan 100 pesos. Es muy buen precio, eh. Es igual, 32. 32 de pólvora por 350. Es obvio. ¿Por qué? Porque te amas. Cuesta un huevo y la mitad del otro. Vamos a verlo así. 10 huesos por 60 pesos. Eso es todo. Eso sí, sabes. No te conviene, no te conviene. Se ve ganar pito. No, 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 no. Nada de aquí te conviene. Tampoco eso. Como podrán ver allá, vamos a ver el mercado que podemos, qué cosas podemos comprar. Digamos, todo esto es muy bueno comprar. A mí me recomendarían muy buenos estos. Esto es lo que más me agradan. Estos. Esto. Esto. Este no tanto. Me dan aputiza. 130, 130, 130, 130. El que más me agrada es el lado de comida. ¿Dónde están las pinches comidas? Eh, aquí son tintes. Aquí son... Ah, aquí comida. Comida y unos que otras plantaciones y tipos de árboles que hay en Minecraft y no encuentran la comida. 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 Ah, aquí tinte. Ay, no. ¿Qué es eso? Por Dios, ¿dónde está comida? ¿La comida? Ah, aquí está la comida. Este me conviene mucho. ¿Por qué se preguntarán mucho? Porque me dan cinco pacas de esas que equivalen a nueve cada una por 80 pesos. Bueno, compraremos una para que vean. Ya ven. Cinco. Que son 45 y me acabas de hacer más pan. Eh, vamos a ir a la casa. Un homosexual, muere hijo de perra. Ah, iremos a la casa. Y corté la comida. Aquí me estoy serviendo. Que sí, como se te acaba mucho. Pero al pasar de los tiempos se te va acabando cada vez y más y más y más. Y, pues... ¡Coño! Se me olvida de este lado y no se puede ir. Bueno, iremos a la isla. Espero que no me rompan el culo tratando de llevarlos allá abajo. ¡Ah, huevo! Eso fue. Vamos a hacer más pancitos ni me das. Los pancitos están muriendo. Vamos para allá a matarlos a los hijos. Pues eso es puta madre que no es lo que van a matar a mí. ¡Ah, mueren pa' acá, vengan pa' acá! Ese puta zombie se se pregunta por qué no está muriendo. Es porque aquí en la puta armadura. Y en el zombie con armadura es lo más chulo. ¡Ah, mueren, mueren, mueren. Y luego la tiraba, la regalaba, la bebía. Pero me la comía en tiempos que no tenía miedo. ¡Hijos de perra! ¡Crio propio! ¡Ay, Dios! Hablámoslo como de veras. Veras. ¡Poquísima perra tu madre! Reaparecer, perdí experiencias, perdí cosas. Espero que no llegue un hijo de su puta madre y me lo robe todo eso. No digamos una persona, sino que un puto zombie culero. Porque luego llegan y te agarran tus cosas. No, sí están, 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 sí están. Están mis cositas. Juntemos las flechitas. Estas las puedes criar y haces más con trigo, con el que se hace el pan. Y pues en sí yo creo que no tiene sentido tener vacas. Criar vacas es que es rebos. Para eso te lo trajo, ¿por qué? Porque no te dan nada, simplemente te dan lana. No lana es lana de dinero, no piensen en esos lana, lanas. ¿Se imaginan que se pudieran dar lana? Sería algo de verdad. Espérate, sí. Miren, acá sí. Este pequeño puto, este para aquí. Este se puede aquí. La comida aquí. Este puto pico aquí. Esto que sí. Sí, así que esperen. Porque miren, me vamos a pasar para allá. Vamos a matar a la una. Ay, sí, fácil. ¿Qué me dieron lana? Excelente. No me sirve. No se me sirve para hacer, pues a lo mejor unas rufombras, un adorno. Pero para mí no me sirve. O pues ya como ese día ahí, antes de que se haga la noche. De nuevo, voy a enseñarles las plantas, las plantas, la planta de allá abajo, la planta misteriosa, la planta secretosa, la planta, ahora la planta de mis morales. Vamos a enseñarles, vamos a enseñar la planta de allá abajo, que podrán ver que es algo muy putre que tengo. Pero en fin, esta es mi casa, en mis de negra. Y pues, miremos después de un instante de acabar de tener esta puta tierra. Porque seriamente no sé para qué la cargo, si para, si para esto la quiero, para ponerla aquí. Siete, seis, cinco, tres, dos, cero. ¡Quiston! Vamos para allá. Se ve culero, pero no importa. Ya va a lo competir. Y pues vamos para allá abajo, vamos para allá abajo, nos alentamos. ¡Wiii! 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 Como podrán ver, todas las champi-vacs. Esto es un agotizo, mi primo Carlos. Me pregunto cómo puso eso aquí. No importa. Mi uno es muy grande. Este, digamos, la planta que ven allá arriba, así, todo el entorno que tiene, las semigrales, son todas las que puedo hacer aquí abajo. Puedo hacer diez todas las plantas que yo quiera, hasta que me canse. Pero, no sé cuántas más hacer. Y, pues, también, porque las champi-vacas, si soy un idiote, voy al mercado a comprar este, este, ¿cómo se llama?, trigo para, porque a las champi-vacas. A las ovejas, ya no, ya no está, me frustra tenerlas, porque, ¿para qué las quiero?, yo no pienso en quererme con dos y otra vez croquearlas, y así, sucesivamente. O, ahora, como un científico, como un científico genio, lo cual no sabe, me gustaría hacerlo. Y se ríe, ya te está para escribir. Y vamos a la isla. Las pacas de comida, las pacas de comida, las pacas de comida, las pacas de comida, por Dios. No las compré, soy un grandísimo estúpido. Tendremos que volver al puto mercado, volver a escoger las putas pacas y comprarlas, lo cual fue un estúpido y no las compré. Pues ya pudieron haber caído. No, ya está primero. No importa. Vamos a la casa, le diamos. Hola mi amor, yo llegamos, soy la baby, ya estás aquí, que bien. Ok, vámoslo para allá abajo. Mi amor, vuelve con las vagas. Ok, vete, chica de madre. jaja ahora encontrar el puto yo encontrar el puto yo el ojo está por aquí, listo la vuelta si se preguntaran como por que no se donde esta esa pendejada es que se movida se movida mucho y pues no, ya digo para que me acuerdo uy hijo se puto ve es diosito lindo por poco y me muero mmm no es precisamente yo, morirme, se van a morirme a ver vengan perritas, vengan, vengan, vengan perritas o si papi ha llegado para que se cojan entre ustedes si cojan tengan hijos porque luego los voy a matar y quiero leche leche y no me estan albureando por su puta madre porque los conozco este ehh pues ahora salir es que puse ese bloque para poder saltar porque digamos si 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 quito una malla posiblemente sea que una vaca se me salga un putiza y me vega un putada y la vega a matar lo cual no quiero y se me pueden salir todas y muchas pendejadas de verdad y pues se preguntaran que a lo mejor que ando haciendo este ando buscando unos cofres pero veo que no tengo así que haré unos rápidamente solo quiero cofres para para tenerlos allí abajo porque voy a necesitar muchas cosas y de paso pues podrán ver como se hacen los cofres ¿no? grandioso me falta me falta una maderita mas si se preguntan que porque es madera morada pues hay muchos tipos de maderas por ejemplo esta es café no morada esta es café un poco mas claro pero aquí no importa simplemente que sea madera yo puedo juntar esta con esta ya no hay problema no importa que tipo de maderas uses con tal de que juntes lo necesario para hacer fabricar lo que tu necesitas esta es en lo correcto y a lo mejor diran que soy un hacker o algo en este juego bueno pues a mi me viene valiendo un poco valiendo vergas la puta que lo parido que me digan ustedes que si soy hacker o no lo soy este yo no pienso jugar con ustedes en este mundo o no se que me digan ustedes no es un mundo es un servidor no pienso jugar con este servidor yo en este servidor parezco como Santiago Serapio no pienso jugar con ustedes aquí y soy otro idiota grandisimo y estupido porque me voy a meter ay este puse no esta me gusta no pienso jugar con ustedes en este servidor no es que no quiera simplemente porque aquí ya tengo cosas avanzadas y pues y pues que no han visto como las hice que pendejadas tuve que hacer que me paso o que ok asi que yo prefiero mejor hacer otro usuario y jugar en otro usuario o ustedes diganme quieren que siga con ustedes jugando en esta isla o que en otra isla con otro nombre de usuario juegue para que vean todas las ideas que hago y como empezamos desde cero o quieren puedo tener manejando esta isla y subir videos igual con la otra isla no se ustedes diganme dejenme abajo sus comentarios que es lo que puedo hacer en que puedo mejorar cuales son las pendejadas que puedo hacer muchas cosas dejenme sus comentarios y pues por ahí me dicen si les gusta si les gusta que siga jugando en esta isla con ustedes y viendo como es el proceso que las quiero manejar o que quieren que haga otra isla y jugar 10 a 0 y para que vean como a otra isla igual de chingona si y o igual pues ya puedo jugar en las dos si por mi no hay problema simplemente ustedes diganme de que manera quieren que juegue por cierto tengo un amigo que me gusta igual en Minecraft no se hemos pensado que podríamos jugar los dos en un mundo o jugar los los dos juntos en un servidor este y hacer una serie que les parecería este algo muy interesante no a lo mejor ustedes se preguntaran que que pedo con mi vida que porque hago de repente en el canal de youtube y precisamente en Minecraft ya se que hay varios usuarios como Vegetta Willy Stax muchos personajes con que están jugando en Minecraft y que me parece como unos como uno no la verdad no no quiero ser uno como ellos yo simplemente abrí mi canalista o o eh soy loco y para no ser compartir mis locuras con ustedes y que ustedes sabieran y me dijeran hey eres un pendejo chiflado realmente y te vale ver la vida exacto no vale pero yo no quiero ser como ellos nada hay muchas personas que me se llaman niñas ratas que si quieren aparecer para ellos se que son más pocas y es la verdad yo no quiero ser más pocas si algún día yo me hace encontrar mal salido o me dieran la oportunidad de hablar con ellos yo creo que me vean y simplemente con verme me harían una mierda pero no se pero simplemente abrí mi canal espero que sea algo exitoso y pues no se no se y yo no voy a jugar solamente simplemente minecraft jugare más juegos como finals and Freddy finals and Freddy 1 2 3 no se cuantas putas haya y no se ustedes recomiendan juegos que yo pueda jugar como Dio Lagario Slyrion Finals and Freddy Lel LOL o que sea para chingada como se pronuncia muchos juegos etc 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 no se yo no simplemente quiero jugar este minecraft ustedes recomiendan unos juegos y yo veré si los puedo jugar o los esconderaré bueno creo que este video ha llegado hasta aquí y me despido de ustedes y y esto ha sido todo hasta la próxima y